Los llamados de atención y la presencia de miembros de la Cruz Roja surtieron el efecto deseado en la ciudadanía. La Cruz Roja reportó que esta Semana Santa fue una de las más tranquilas de los últimos años. Lo que se atendió de mayor manera fueron accidentes de tránsito. En total se registraron 27 en la región de los cuales ninguno tuvo pacientes delicados. Sí hubo traslados a centros médicos, pero no bajo condiciones que representaran riesgos para la vida de los ciudadanos. Bueno, gracias a Dios, por lo menos en la región de nosotros, nos tocó dar cobertura, pues no tuvimos ningún fallecido. Se registraron 27 accidentes de tránsito que se atendieron. No trasladamos a ningún paciente en condición roja al hospital. Todos fueron casos amarillos y verdes. Se hicieron algunos rescates efectivos por parte de nuestro personal de acuática que nos acompañó este año. Es importante que cualquier esa parte no hubo ningún fallecido, ningún ahogado, pues nos transcurrió dentro de la normalidad, gracias a Dios, por lo menos en la región. Un detalle importante a resaltar es la presencia de miembros del equipo acuático de la Cruz Roja en las principales playas de la zona sur. Esto permitió el rescate oportuno de varios bañistas que de no ser por la presencia de los miembros de la Benemérita hubieran fallecido en el mar. Algunas personas que se meten un poquito más de lo debido o que pierden, digamos, la calma en momentos de que se ven que se han arrastrado, los guardavías o los salvavías, pues hicieron algunos rescates aproximadamente, unos cuatro o cinco rescates efectivos. Gracias a Dios no hubo ninguna muerte que lamentar. ¿Cómo estuvo esa coordinación justamente con ese equipo acuático también que colaboró? Sí, este año trajimos personal de la sección de acuática de nuestra institución para que colaboraran en las playas más peligrosas a nivel de todo el país y pues dio sus resultados, dio sus frutos. Aquí fueron pocos, pero sí en otras regiones del país tuvieron mucho más emergencias. Tal parece, según analizan en la Cruz Roja, que los ciudadanos empiezan a hacer conciencia a la hora de visitar los sitios turísticos del país, pues tanto este 2016 como el año anterior han sido tranquilos para la Cruz Roja. Al menos para este año lo que más los ocupó fueron los accidentes de tránsito con 27 en total, pero como ya se consignó, ninguno de gravedad. Yo creo que sí, porque ya, por lo menos en la región, ha sido tendencia. El año pasado también fue una semana santa tranquila, gracias a Dios. Creo que la gente está haciendo un poco más de conciencia a la hora de desplazarse, a la hora de ir a visitar las playas y los ríos, que son lo que más abunda aquí, pues un poco más de tranquilidad, más de conciencia de todas las medidas de prevención que se vienen anunciando durante todo el año, ¿verdad? Y que creo que es eso, conciencia de las personas. Y lo que sigue haciendo la gente, ¿qué podríamos decir? Que a pesar de que no hay muertes, pero que la gente tal vez sigue cometiendo algún tipo de imprudencia que ustedes hayan notado. Sí, bueno, accidentes, que sí fueron 27 accidentes, gracias a Dios no hubo ningún fallecido que lamentar, pero sí, digamos, sobre todo la parte de las carreteras, pues igual la gente siempre conduce, con un poco de, 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 violando las leyes de tránsito, de verdad, y eso es lo que más ocurre, lo que más, lo que más atendimos esta semana santa. De paso hacen el llamado de prevención a los ciudadanos para que mantengan la prudencia en todas las épocas del año, y no solo cuando se dan recesos que muchos toman para vacacionar.